Desde algunos meses se acabaron los abrazos y no balazos de las fuerzas federales, pero no lo han hecho de manera oficial porque es parte del discurso pacifista del presidente. Enfrentamientos, operativos para la captura de capos de la droga, cateos, decomisos, son el pan de cada día. En un operativo muy parecido al de Ovidio Guzmán del Ratón, fuerzas federales desplegaron por aire tres helicópteros y un gran convoy por tierra y rumpieron en un infraccionamiento residencial Cortijo de Durango para la captura de Gerardo Soberanes Ortiz, mejor conocido como licenciado, o también el G1. Esto ocurrió el pasado viernes 20 de enero. El G1, hoy licenciado operador de la célula criminal Los Cabreras Arabia, era lugarteniente de Joaquín El Chapo Guzmán, responsable del trasiego de droga en el Triángulo Dorado, reportando sus actividades al mismísimo Ismael El Mayo Zambada. Gerardo Soberanes Ortiz, el G1, fugía como operador financiero de la familia Cabreras Arabia, que esa célula criminal se sabe que traficaba con heroína y es señalada de enviar una gran cantidad de toneladas de sustancia a los Estados Unidos. Actualmente son socios del cártel Jalisco Nueva Generación y operan una red de corrupción con políticos de los estados de Chihuahua y de Durango. Como muestra de esta red de complicidad, el licenciado Gerardo Soberanes es compadre de un senador de Morena, de nombre José Ramón Enríquez Herrera. Así es que el G1 tendrá mucho que declarar y pueden rodar cabezas hasta del mismo partido del presidente de la República.